Bueno, la columna ante el peor gobierno, opositores mediocres. Mire, esto me provocó mucha gente enojada otra vez conmigo. Lo lamento. Una de las mayores contradicciones de la política mexicana del nuevo siglo es que frente al fallido gobierno de López Obrador, los ciudadanos también debemos soportar uno de los peores momentos de los políticos y los partidos opositores. Es decir, que en el nuevo siglo mexicano vivimos atrapados en la peor paradoja imaginable, uno de los gobiernos más nefastos en décadas y políticos opositores que sobresalen por su descomunal mediocridad. Y es que, por ejemplo, en el caso de la actual gestión federal, los mexicanos padecemos al gobierno más mediocre, más criminal y con mayores vínculos con el narcotráfico. Sí, somos víctimas de la gestión gubernamental más pedestre, más primitiva, mentirosa y más corrupta, por citar sólo algunos de los signos o cualidades del gobierno de López. Pero en el extremo contrario, el de los políticos y partidos opositores, también es cierto que asistimos al penoso espectáculo de la mediocridad, el oportunismo y la medianía. Políticos y partidos que brillan por su estulticia, su carencia de ideas, de proyectos y estrategias para convertir en éxitos opositores los fracasos del partido en el poder. Y es que, de existir un solo político visionario con talante y talento para responder a las exigencias ciudadanas y para exhibir frente a la sociedad el tamaño de los fracasos de López Obrador, entonces la derrota de la mal llamada cuarta transformación estaría garantizada, igual que la victoria de los opositores. Dicho de otro modo, resulta que hoy ninguno de los políticos y partidos opositores ha sabido capitalizar los errores y los horrores del gobierno de López Obrador. Los opositores tampoco han sabido convertir en repudio social las raterías de la familia presidencial y de su claque. No han sabido explotar las mentiras y los desaciertos, menos el desprecio de López Obrador por la vida, ya que el de AMLO es, hoy por hoy, el gobierno con el mayor número de muertes a causa de la violencia criminal, lo que no solo debería ser un escándalo mayúsculo, sino que debiera tener preso al presidente mexicano. Pero para que quede más clara la paradoja y el fracaso, no solo del gobierno de AMLO, sino de los opositores, basta un ejercicio memorioso para entender la importancia de exhibir a un gobierno desastroso que ha puesto en peligro la democracia y la estabilidad del país entero. Seguramente muchos recuerdan que durante 12 años, a lo largo de las gestiones federales de Calderón y Peña, ese formidable líder social llamado López Obrador se encargó de sembrar la idea, la mayoría de los casos mentirosa, de que esos gobiernos eran no solo una carnicería por la violencia sin freno, sino un fracaso de cabo a rabo. Andrés, como le llamaban muchos de sus leales, debió recurrir a los peores métodos de la propaganda fascista, como la mentira y el engaño, no solo para hacer creer a los ciudadanos que Calderón y Peña eran los mismísimos demonios, sino que sus gobiernos eran los peores del mundo. Y la propaganda mentirosa fue tan efectiva que al final del ciclo, medio país se había tragado el cuento de que Obrador sería el salvador de una patria que era, con Calderón y con Peña, la sucursal del infierno. Hoy, sin embargo, el de López Obrador no solo es un gobierno nefasto y con los peores resultados que las gestiones de Calderón y Peña, sino que no ha cumplido una sola de sus promesas. Más aún, las raterías, las mentiras, los crímenes violentos y la responsabilidad oficial por tragedias como la pandemia han convertido al gobierno del tabasqueño en el asmerreír del mundo. Y aún así, ninguno de los opositores ha sido capaz de convertir esos fracasos en votos y simpatías por los adversarios del peor presidente de la historia. Pero si no se ha entendido el tamaño del fracaso opositor, una verdadera perla. ¿Qué significa, por ejemplo, que la señora Lili Tellez hoy sea una de las opositoras más populares y con más simpatías? ¿No han entendido los ciudadanos que la señora Lili Tellez es una oportunista sin escrúpulos que primero enamoró a López Obrador y ahora pretende enamorar a los opositores con un discurso disquecrítico de AMLO? ¿Sí? La sociedad mexicana más bien parece una sociedad de idiotas. Idiotas en el poder, idiotas en la oposición, e idiotas en la ciudadanía en general. ¿O no? Al tiempo. Pues sí, muchos se enojaron conmigo el día de hoy. ¿Por qué dije que pues somos una sociedad de idiotas? Y en buena parte es cierto. Aunque no nos gusta reconocerlo.